Buenas noches, hoy los saludamos desde la plazoleta principal de Lorica en el departamento de Córdoba porque la Armada Nacional y la Policía a través del desarrollo de operaciones de registro y control lograron la incautación de armamento y munición que al parecer pertenece a la estructura denominada el Clan del Golfo. Conozca más detalles en el siguiente informe. Tropas del Batallón de Infantería de Marina adscrito a la Primera Brigada de la Fuerza Naval del Caribe desarrollaron un exitoso operativo en las últimas horas. Esto como complemento a una operación sostenida en el municipio de Lorica. Exactamente en el corregimiento La Doctrina lograron la incautación de armas de guerra y municiones que se hallaban camufladas entre la maleza. Logramos ubicar un gran arsenal el cual costaba de cinco pistolas, dos revólveres, un fusil tipo carabina aproximadamente unos 650 proyectiles de calibre 9 milímetros de los cuales 50 eran unos proyectiles que son prohibidos por el derecho internacional humanitario. El operativo se llevó a cabo luego de obtener una información de inteligencia que permitió en días pasados la incautación de más de nueve kilos de droga, tres capturados y medios para comunicarse. El armamento localizado en zona inmontada por hombres de la Infantería de Marina en coordinación con la policía al parecer pertenece a una estructura que viene aterrorizando a los departamentos de Sucre y Córdoba con un tipo de armas bastante sofisticado. Encontramos pistolas de una alta gama y como parte de esta incautación encontramos un acople para pistolas Glock el cual hace que la pistola se convierta en una subametralladora. Este armamento, este gran arsenal que fue decomisado el día de hoy y que fue incautado también la semana pasada que al parecer pertenece al Gao Clan del Golfo. Con esta operación conjunta se pretende continuar combatiendo los hechos que atentan contra la vida e integridad de la ciudadanía. Así lo manifestó el teniente coronel Juan Camilo Pérez y Fuentes. Con todas estas operaciones coordinadas que la Armada Nacional realiza con la Policía Nacional logramos que se disminuya los índices de homicidio, los índices de extorsión. La Armada de Colombia ratifica su compromiso de velar por la seguridad de las carreteras del departamento de Sucre y Córdoba y la tranquilidad de los habitantes al tiempo que invita a la población a denunciar a través de la línea gratuita 147 situaciones o hechos sospechosos que pongan en riesgo la integridad de la ciudadanía y estabilidad de la región. Con estas operaciones se pretende continuar acabando con esas estructuras que delinquen a lo largo y ancho de los departamentos de Sucre y Córdoba. Con esta información nos despedimos desde Lorica, María José Martínez con la Cámara de Mauricio Velázquez.